2 2 2 3 7 8 9 10 11 12 12 10 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 20 20 La Nati te la hay un rey ¿Qué estáis grabando? ¿Ah? ¿Qué estáis grabando? Ahí ve, te la vas No, era mi wea Ah, weón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Grabete eso ¡Ja, ja, ja! ¡Es cuto! ¡Ja, ja, ja! Después la Nati me decía Y me decía Me decía Me decía Me dais la gracia No caía Nadie la te la mando para allá Ah verdad, muchas gracias Enamorarme ahora Puro biblín Ah, el botón va Ahora, 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 ahora Ahora, otro lado Este me dijo que muraba toda la hueá Ah, se te fue un cojón No sé, no te voy a cortar la... La regalón en el pueblo, ¿no? Ya Ah, el botón, grabaste esa postura, mira Conversemos de una vez Que a tu cara me lo dice No hay mucho que esconder Se supiera que los nervios me vencian Como que el nervio se abandó sin felicidad Eso me asustó Ya, otra vez, ahí está la otra Yo tengo que hacer el vaso, ¿no? ¿En serio? Bueno Buena No hay que intenciones Quiero irme Y una vez No hay que irme En el que fuera por temer Un alimento no por ti Ya, gracias a... No, pero no voy a abrir más El contorno nomás jajajaja ah cagaste el mal te quedaste sin paso te quedaste sin paso yo te abrazo jajajajaj no hay que arrugar el cabello escudo jajajajaj jajajajaj mira que no le doblé lo hay como se llama ese cantante que es los bautes no? no bueno si es es periciano es periciano yo si creo en el amor perro yo no we eso mismo que haces aún hace tiempo porque no? nooo el amor no porque no? no se calentura emputamiento costumbres pero amor no we es que el sentimiento de un padre es que es que según la ocasión pues perro no quiero que amare según la ocasión ahora jajajajaj 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 jajajajajaj No, 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 no. Vamos, mira, si tú le ponís la boca ahí no te toca... Salud... Salud... los cagué Te dices huev... Los cagué... te dices huev... ¡Aaaaaaaaaaah! Jajaja No, es que era para acá Alta ¿Se puede verlo? El amor ¿Estás grabando vos todavía? ¿Estás grabando la canción? Sí, a la canción Unido el tema Que tengan una excelente noche Se continúa Jorge Horacán Vergara